hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tf1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar lo que es la bueno lo que es precisamente la bueno espérenme un momento ahora sí como sabemos ahora se lanzó una nueva figura de transformers se llama optimus prime u orion packs md lx scale collective figure precisamente es la versión de orion packs o sea de optimus de de la nueva película transformers juan y bueno quería decirles que próximamente voy a tener un resumen o sea perdón una reseña de esta de esa película porque hace pocos días yo ya la fui a ver al cine y bueno y aquí pues bueno aquí pueden ver precisamente en detalles a este orion packs u optimus como quieran decirle aquí lo pueden ver y bueno y aquí bueno aquí también hay otra imagen más us bueno aquí pueden ver otra imagen más bueno aquí lo podemos ver sin su mascarilla blindada como ustedes pueden apreciar y bueno bueno ahí también pueden verlo bueno aquí con una pose batalla y la anterior era una pose corriendo bueno y aquí otra pose corriendo bueno bueno aquí pueden verla bueno y aquí bueno una pose como si estuviera saltando como ustedes pueden apreciar ahí pueden ver el logo de la marca l m d l h el logo de la película y el nombre precisamente bueno y aquí bueno aquí un aquí aquí una una pose como si estuviera apuntando como ustedes pueden ver apuntando hacia el horizonte bueno vamos a bueno bueno y aquí podemos verlo sin cabeza como ustedes pueden apreciar bueno pasamos bueno y aquí podemos verlo con una de sus armas precisamente su hd energón y aquí una pose de ataque también con su hd energón bueno y aquí otra pose de ataque con su hd energón también bueno ahí podemos ver lo lo que hacen referencia a la licencia de de la hasbro que es la distribuidora internacional de transformers y y la y y y el certificado de autenticidad de transformers además de la licencia bueno bueno y aquí y aquí una pose como si estuviera apuntando como si estuviera a punto de atacar bueno y aquí otra pose más de ataque como ustedes pueden apreciar bueno y aquí otra pose más de ataque como ustedes pueden apreciar bueno ehh bueno aquí esta es un bueno esta esta es una aquí podemos ver los diferentes accesorios que cuenta con la que cuenta esta figura bueno su sombrera con su tubo de escape o cañones ehh ehh su pecho sus pechos intercambiables la matriz del liderazgo y la y la cara con su mascarilla blindada ahí podemos ver la la hd energón las manos intercambiables como ustedes pueden apreciar y bueno 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 y aquí y aquí una imagen promocional bueno y aquí y aquí y aquí algunas y algún conjunto un conjunto de imágenes las imágenes ya antes mencionadas bueno y esto bueno esto a mi se me imagina que debe ser más que una imagen promocional debe ser lo que es parte de la de la caja del empaque y bueno y aquí podemos verlo junto a ehh megatron o sea ehh ehh m16 precisamente ehh ehh o de creo que se llamaba d16 el creo que bueno ehh creo creo que el nombre de megatron de megatron era d16 ese creo que era el nombre de origen bueno no sé bueno esas eran algunas de las imágenes que quería mostrarles de este Optimus en versión ehh de Optimus u Orion Packs en versión MDLH Scale ehh colective de Transformers 1 y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chau 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 chau